Hola amigos, al habla Jacobonix, sed bienvenidos a otro capítulo más de Slime Rancher Esta serie que tanto os gusta, en el vídeo anterior había llegado hasta aquí, conseguí una llave slime ¿Vale? Y estos por lo visto siguen cagando, siguen comiendo y siguen cagando y me van haciendo dinero Aunque este, no sé qué hace por aquí fuera, voy a dejar, o voy a tirar las zanahorias Me lo llevo Y sí, ya puedo descubrir una nueva zona con la llave slime y es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer ahora mismo Voy a ir y voy a descubrirla, porque quiero slimes de miel, esto de aquí no es ningún metal, eso es la miel Y fijad como ha subido la economía, ¿veis la flechita verde? ¿Qué ha subido? Pues esto es que tiene más valor Los slimes de oro dan ahora casi 400, y esto 8, bueno no ha subido mucho el Pink Lord, pero bueno Al menos estas, las de gato 20, las de piedra 11 Un poquito mal, ¿vale? Si consiguiese combinar miel con agua, sí que ganaría bastante, pero no sé si se puede crear un slime de miel de agua No sé, va a ser muy líquido eso, ¿no? Y la puerta estaba por aquí La gran puerta estaba por aquí Tengo mucha curiosidad por abrirla, porque son 4 vídeos, este es el quinto vídeo Y no he conseguido descubrir ninguna zona Pero bueno, al menos, bueno ha estado divertido No podéis negar que los vídeos no hayan estado graciosos Me han pasado cosas random a saco Y si no los habéis visto, os invito a que los veáis Eh, 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 tú, si estás cabreado Si estás cabreado, no sé qué os pasa No sé qué os pasa Eh, eh, tío, pero, pero, please Eh, que me atacan Que me ha reventado, que me ha dejado 65 de vida ¿Desde cuándo me atacan los Pink Blords? Mezclados con, con luciérnagas de esas Bueno, vamos a abrir esto Mira, esta caja me la llevo Vamos a reventar aquí Vale, un poco interesante todo esto Me llevo el poco fruit Y vamos a abrir esto con la llave slime Bien, bien, bien Nueva zona Me está dando mucho mal rollo porque no la he descubierto Nunca he pasado por aquí The most blanker On the other side Vamos a ver qué tenemos por aquí Wow Son de lava ¿Y tú eres gigante? Ah, no No, 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 no Vale, y hay gatos Los de lava cuánto daban, tío Y hay de agua también Gatito ahí La caja me la llevo a ver qué me dan Dinero Zanahorias Vale Vamos a explorar un poco la zona antes de nada Porque, a ver Ay, vamos, vamos, vamos Ay, no alcanzo Ah, vale, vale, vale Pensaba que era uno de oro Pero son estos que explotan Los que explotan se tienen que poner en una En un corral con música Entonces se calman un poco ¿Y esto? Esto no sé, no sé qué es Vale Zona en, en, en construcción Ah, claro, también tengo la linterna Fresas Pollitos Un nido Bien, aquí Se ha comido al pollito el gato Bueno Voy a ir aquí A ver qué más hay Espero que no me ataquen No, parece que no Y esos son De miel Oh, sí, sí, sí Mira, estos Vosotros Me, me Con vosotros me voy a forrar Con ellos me Voy a forrar ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale Y se han comido un pollo o algo así No, es que pensé que Oh Oh, no No, 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 no Tío Bueno, me voy Adiós No, espérame Me largo por el otro lado Es que no puedo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vente para allá Ven, ven, ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Me hacen falta de miel Míralos Qué asustados están Pobrecillos Mira la cara que tiene De horror Ven, 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 ven Lo he salvado Al menos a uno Los de miel Me los voy a llevar Porque esto es una pasada Dan cincuenta y pico El pink slime A la mierda Y... Mira, hay muchísimos Hay muchísimos Voy a llevarme los que pueda Voy a llevarme los que pueda Y tengo que mirar Qué especie me conviene más Qué híbrido crear Sí, ¿no? Y con eso sí que voy a sacar Pasta Bastante, de hecho Lo que voy a mirar Es la comida que comen estos Los slimes De... Eh... Ay... Los slimes Slimepedia Comen frutos Y el mint mango Mango de menta Mint mango Nunca he visto Esa... Esa... Fruta Supongo que es un mango normal Pero... Pero verde Eh... Deja de copular Por favor Vale Hay más de agua ¿O no? Los de lava No sé si llevarme también De... De lava Ah, también me llevo agua Ah... ¿Y eso? Ah, vale Claro, claro, claro Que tengo que crear un pozo Sí, voy a llevarme agua Así preparo el pozo Yo creo que con lo que tengo Me voy a llevarme más de lava Me llevo más... Más de lava por el camino ¿Había más en el agua? No Voy a crear refugios Voy a crear más refugios Más... Más corrales Y uno de ellos Será un pozo Será un pozo Para los slimes de agua Porque... Si los suelto Sois pesados, eh Mira que sois pesados A ver si los puedo tirar al agua Me vas a morder Vale, gracias Por morderme la cara Espera, espera Que no veo Donde... Donde lanzarlo Eh, tío Que te he lanzado No me jodas Vete por ahí Mira Ha desaparecido ¡No! Ven aquí Uy, lo salvé Vale Este te... No te comas esas cosas Vámonos Vámonos Porque esto se va a liar A ti Tú te vienes conmigo Tú te vienes conmigo Sí Tú no Porque eres muy grande El gato tampoco Y a ver si ahora me acuerdo Cómo... Vale, a ver Recupera la energía Vamos Venga ¡Ay! Que no llego Tío Ahora cómo salgo de aquí Cómo demonios Salgo A ver, gato Vete por ahí Un rato, tío ¡Vamos! Que se queda estancado, tío Me cago en la hostia ¿Qué cojones han detrás? Gato Me cago en tu puñetera madre Lárgate Lárgate Es que no Es que me salta en la cara Tío Gato Me bloqueas Que me bloquean el camino, tío Me cago en la hostia Ya con los gatos Bien Si voy por aquí Hostia Que va Que va No sé por dónde salir Porque me han puesto el tronco ese Tan Tan troll Cómo cuesta levantarse Con este jetpack A lo mejor Vamos a probarlo Que seguro que hay otro camino mejor Pero igual tengo que mejorarme también el jetpack Y entonces me cuesta menos salir O un teletransportador O algo Voy a salir así Por aquí arriba Porque Por otro lado Eso es Vale Bien, bien Bueno He salido al final Media hora después Son las 6 de la mañana No he dormido Y No sé si eso me afectará en algo La partida Vale Toda la noche despierto Mira Perfecto Vale Los de miel Los de miel Los de miel Creo que son fáciles De meter aquí Espero que no saltéis Amiguitos Os voy a dar los Pogo Fruits Vale Ahí contentos Todos contentos Comed Hacedme cacas Y cada una de las cacas Me dará 50 60 60 60 Es más 60 Ahora creo que ha subido un poco la economía Incluso Y Agua Me hace falta crear un corral de agua Que lo voy a crear Creo que aquí Aquí estaría bien Un pozo Vale Comprar Vale Y no sé si puedo echarle más agua ¿No? Entonces Bueno Voy a sacarla del todo Porque no sé para qué se utiliza Vale Y Vale Y aquí Voy a poner a los explosivos Corral Sea un corral Me he quedado sin pasta Dadme todo esto Por favor Hay muchas Muchas cacas 12 Bueno eso me basta Espero que me alcance Ya tengo 400 y pico Con 400 Ah mira me queda uno de estos Sí mira Ahí han cagado bastante Vale Y Y Y Y Y aquí Sobre todo Lo que hay que ponerle Es una caja de música Para que se tranquilicen Para que se tranquilicen Estos amiguitos Si no explotan Y salen volando Vale Entonces Así los veis ahora Como que están contentos Y no van a explotar tanto No van a explotar tanto Eso lo Lo leí en la wiki Wiki Wikipedia 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 Entonces Como queráis llamarlo Y Sí Entonces también tendré que ponerles Un techo Vosotros ¿Qué es lo que coméis? Amiguitos ¿Qué es lo que coméis? Creo que comen Frutas Carne Carne Comen Carne Carne Vale Y vosotros me dais ¿Cuánto me dais? ¿Cuánto me dais? 57 Buah pues Viene de lujo Mira Mejor 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 Vale Tengo una idea ¿Veis? A eso me refiero Que se alejan Y explotan Y salen fuera Entonces A vosotros Vais a venir todos conmigo Amiguitos Este corral está Bastante vacío No hay nada Es muy simple Y Voy a vender Los honeyplorts Honeyplorts Así Voy a darles de comer Frutas Vais a ver ahora Lo que hago Aquí Me voy aquí Voy a comprar Paredes altas ¿De acuerdo? Paredes altas Pondré un techo Ironed Ironed ¿Me llega? Sí Sí que me llega Y Vale Y lo que haré Lo que haré Es Soltar Unos cuantos Aquí Me voy a llevar Frutas Frutas A ver dónde saco yo Frutas Las remolachas Han crecido Las zanahorias También Bien Aquí hay muchos Muchísimos Porque aquí Como los Los pichillos No llegan No alcanzan No los pueden No se los pueden comer Les doy de comer A cada uno Por favor Comed Bien Bien Bueno Estas creo que Sobran Sobran Y Vale No se si con esto Me va A servir Pero A ver Amiguitos ¿Cuántos sois? Cinco Cinco ¿No? Pues a ver Comen Uh Que se lo han comido a la vez Y se han transformado Vale Mira 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 Ya verás Que interesante va a ser esto Mira Cómetela 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 Bien Faltas tú Faltas tú Vale Explotáis ¿No? Cómetela Eso es Eso es Entonces Vamos a hacer la prueba Si os doy un poco Fruit ¿Lo vais a comer? Dime que sí Por favor Dime que sí Sí Y cagarás dos veces ¿No? Bien 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 Ahora Ya necesito carne Los he hecho Omnívoros Son omnívoros No necesitan solamente comer carne Perfecto Es lo que me hacía falta Es lo que quería hacer Vale Entonces estos dan poquísimo En principio ya no me harán tanta falta Y tengo a estos otros coleguillas Que sí que Que dan bastante pasta Esto Por favor Vete por ahí Tengo que poner un recolector Automático Tengo que plantar un poco fruit Pago fruit Y debería plantarlo En la zona esta nueva Que me había comprado Las remolachas Ahora lo recogeré Todo eso Y aquí voy a plantar Bastante Dos poco fruits Dos quiero plantar Si me alcanza Claro Voy a comprar un jardín No No me alcanza Planto el poco fruit Y aquí Aquí Podría plantar otro Para que me hagan bastantes Bastantes frutas Porque hacen menos Me da la impresión Que hacen menos Que zanahorias Los poco fruits Los árboles Y las zanahorias Las Paso a estos Si Vale Bien Vosotros No se No se Podría soltarlos Si Y se van a comer las otras Y se van a crear más ¿Veis? Así Bien Que esté a petar De bichillos Venga Las cacas que hagáis Os voy a soltar más frutas Vale Vamos Comed Eso es Una más Vale Cagad Eso es A ver si se multiplica más Mira A ver si se comen esa Comemos esa Eso es Bien Bien Realmente consigo bastante dinero Con esto Y la música Los tranquiliza No explotan tanto Si no Estos Estarían locos Estarían loquísimos Vale Voy a soltar los cuatro Que me quedan Y Las cuatro frutas Y eso Explotan mucho ¿No? Pues explotarían más todavía Si no fuese por Por la caja de música Vosotros me habéis creado más Dinero A ver si me alcanza Para A ver si me alcanza Para un auto Recolector Eso es Y ahora tengo Trescientos sesenta y uno Pondré un recolector automático Plot Collector Quinientos Hace falta Quinientos Hostia Cuidadito A ver si Si consigo Llevarme alguna Algún plort Vale ¿Vosotros cómo vais? ¿Habéis hecho más? ¿No? Ah vale Claro El slime Está fuera Nuestro Bien Hacen falta Quinientos Bien Tengo quinientos Casi seiscientos ya Dios Me estoy Me voy a forrar ¿Eh? Me voy a forrar Eh Un plort collector Bien Estaría aquí Tendría que ir a por Plorts de agua Pero yo creo que Ya es suficiente He descubierto una zona nueva He hecho un nuevo corral Con bichos de lava Y de miel Lo cual Eh Una caca De bicho de este En principio me da Ciento diez Monedas de oro Ciento diez Que eso es ya muchísimo Muchísimo Y siguen comiendo Y siguen comiendo frutas Vale Entonces en el próximo vídeo A ver antes de nada Antes de De dejarlo Voy a llevarme Las remolachas Las zanahorias Zanahorias también Las frutas Estarán ahí Tienen que crecer Y si Vamos a dejarlo aquí Amigos Espero que Os esté gustando Esta serie Eh Yo me la paso Muy muy bien Grabándolo Eh Pues Voy a traer más Capítulos muy pronto Eh Recordad de mirar Los otros capítulos Si no los habéis visto Y darme consejos Darme consejos Si Si habéis visto Alguien jugar esto Y ha hecho Alguna cosa interesante O Que interesa Eh Como beneficio Me lo puedes comentar Gracias por estar aquí Gracias por estos vídeos Y nos vemos En próximos Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.